Fue una fuga de gas en el barrio Santo Domingo, gracias a Dios esto no pasó a mayores, se pudo controlar en un primer momento por la población y posterior pues nosotros realizamos la debida infección y el control total de la fuga. También se realizó un rescate de un animal no doméstico en el barrio Viva Sandino, esta era una serpiente que había ingresado a la vivienda, por eso le hacemos el llamado a la población que limpiemos alrededor de nuestras casas, tengamos mucho cuidado con estos animalitos porque pueden picar a un niño o incluso a una persona adulta y puede ocasionar hechos lamentables. Tuvimos la protección a acto público, uno de estos fue el segundo desfile en el distrito número 2, ahí asistieron un total de 1.300 personas aproximadamente, tuvimos los dos días en actividad del parque que era el encuentro entre Masaya y Lufil, ahí estuvimos los dos días brindando protección, también una protección a un encuentro deportivo que se brindó en el Estadio Independencia y el día de ayer debido a la fuerte lluvia que se dio en el municipio de Estelí, se logró un galaxio de unas ramas de un árbol frente a la escuela normal, estas cayeron sobre una línea de acometida, nosotros lo que realizamos fue el corte de la energía y limpiar más que todo en el lugar las ramas que habían caído sobre la línea para evitar otro tipo de incidentes. También nosotros como Bomberos Unidos estamos trabajando en apoyo al MinSA en las funigaciones a distintos barrios, participamos desde el día viernes hasta el día domingo realizando funigación, esta coordinación siempre con los compañeros del MinSA llevando ese mensaje a la población de que en primer momento realicemos limpieza en nuestros hogares para que evitemos los criaderos de zancudos que también están afectando a la población esteliana. Club Rua Nicaragüense, Filar Estelí, correspondió a la semana de lunes 15, al domingo 21 de agosto del año 2022, realizamos la cantidad de 34 servicios, de los cuales 34 fueron pacientes atendidos, 13 casos por accidente de tránsito y un caso por agresión de puentes sociales. En los casos más relevantes, en las últimas 24 horas tenemos el sábado 20 de agosto a Marta Figueroa Méndez de 65 años, esta resultó con herida en el frontal más un trauma cerrado de tórax, esto fue producto de un accidente de tránsito donde ella iba como peatón y fue impactada por un motorizado. Esto fue de la pulpería de Los Coquitos, 3 cuadras y media hacia el norte. Y el domingo 21 de agosto tenemos a Josefa González, de 22 años, está resultando con un trauma abdominal, esto fue producto de un accidente de tránsito donde ella iba a bordo de una motocicleta que perdió el control de la misma. Esto fue del panteoncito El Carmen, 15 cuadras hacia el oeste y 3 cuadras hacia el norte y solamente tenemos ese reporte.